Sí, sí, sí. Ya estamos en el espacio de Biosalud de los martes, de unos martes sí y otros no, porque el doctor Gabriel Pérez Coronel es un hombre ocupado, eso yo no reclamo, lo entiendo, y el quirófano a veces no tiene palabra. No tiene palabra, no tiene tiempo, señor. ¿Cómo estás, Gabriel? Pero le agradezco que nos invite y que nos dolen. No, no, no. Esta es tu casa. Gracias. Y no solo los martes. Gracias, gracias, lo sé. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy vamos a hablar del tabaquismo. Recién pasó todo este día contra el tabaco. ¿Cuándo fue? Mira, fue la semana pasada y de aquí nosotros te traemos cifras dentro de la Encuesta Nacional de Adicciones, donde en el país somos 17.3 millones de personas que se sigue de manera constitucional y consecuente fumando cigarro. ¿Aunque sea uno diario o ya son gente con más? Aunque sea uno diario, pero en su mayoría promedio te puede dar 20 cigarrillos diarios, 10 cigarrillos diarios. Entonces, ¿hay un índice tabáquico que se calcula? Ahora, quien empieza con uno, no se queda en uno, ¿verdad? No, 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 no. Es una adicción que sí es creciente. Esto es efímero. O sea, digo, solamente como tú dices, Humphrey Bogart o en las películas, pero... No, pues los armabas. Sí, claro. Mauricio Garcés, en fin, todos. Cantinflas. En fin, ejemplos múltiples. Pero sí te puedo decir que las mujeres, por ejemplo, son ya 5 millones de mujeres en el país que son fumadoras activas. Con respecto... ¿Esto ha crecido? Esto ha crecido y ha crecido mucho. Hubo una temporada en que las marcas de cigarro, porque esto está muy ligado también al mercado, se esforzaron en incorporar a las mujeres a este mercado, como el alcohol también. Como el alcohol. Y lo lograron. Con síntoma de elegancia y cosas. Eran elegantes en esos momentos, porque el mercado te hacía entrar a este mundo efímero del cine, del teatro y del elitismo intelectual. Y, por supuesto, entonces que después vino el cáncer. El cáncer de garganta y el cáncer de pulmón, que acabó con figuras. Por ejemplo, Mario Moreno es uno de los ejemplos. Él era un gran consumidor de tabaco. El mismo Mauricio Garcés con un cáncer por los años ochentas, un cáncer de garganta. Alguno por ahí de un trío de los tres calaveras también muere a partir de esto. Y bueno, de ahí entonces es que ha sido el movimiento por la salud para ahora decir que el tabaco es un sinónimo de muerte, que incluso grotesca son las imágenes que se colocan en las cajetillas. Bueno, ahí hubo una política pública de tratar de contrarrestar la publicidad de las marcas. Así es. Pero no es tan exitosa. Creo que las marcas siguen siendo más exitosas con su publicidad que el gobierno tratando de desalentar el consumo. Sí, tienes toda la razón. Porque tampoco, también se ha visto que no con impuestos el consumo del tabaco se bajaron. Sería más efectivo que les prohibieras anunciarse. Por ejemplo. De la televisión sí lo sacaron, ¿verdad? De la televisión lo sacan y te dan horarios donde no pueden ser, por ejemplo, en horas pico de teleaudiencia, por ejemplo, 10 de la mañana, 8 de la noche. Entonces, y en los programas premium. Aquí, bueno, eso ya fue una política pública de avance, pero esto no impactó en realidad en el pueblo de México. Te puedo decir que el costo a la salud son 80 mil 500 millones de pesos. Atender a los enfermos del tabaquismo. Atender a los enfermos con efectos secundarios a raíz del tabaquismo. Donde no necesariamente el enfermo únicamente es por fumar dinero. ¿Cuánto es el presupuesto de salud? ¿Cómo lo compares contra estos 80 mil 500? Te puedo decir que es un 10% aproximadamente. 8 mil millones. Entonces aquí, por ejemplo, insuficiencia renal en el país te da 50 mil millones de pesos anuales. Que lo rebasa el consumo del tabaco. Aquí, entonces, lo que te sucede es que el 10% de estas personas que fuman originan enfermedades en personas que no fuman, que son inhalantes compartidas. ¿Cuánto te tienes que exponer al humo de un fumador para que ya pueda ser considerado fumador? Es que, mira, es tan susceptible, por ejemplo, si alguien de origen, por ejemplo, tiene genética para cáncer de riñón, tiene genética para cáncer de vejiga, porque no solamente es cáncer pulmonar. Y entonces tienes a alguien que te fumó 10 años a un lado en la habitación, automáticamente eso te hace más susceptible a un cáncer. Y lo peor del caso es que puede que el fumador no tenga esa intención genética o no desarrolle esa susceptibilidad de crecimiento de una célula normal y a ellos no le dé un tumor y a la compañera o compañero sí. Ahora. Qué ironía. Es una ironía porque, por ejemplo, los bebés, los bebés que de inicio tienen padres y abuelos fumadores, el tiempo de estancia y permanencia de metabolización de anillos aromáticos de nicotina y alquitrán se llevan desde prácticamente de su nacimiento a los 20 años tienen mayor exposición que los propios fumadores. Por eso es que te aparecen tumoraciones en primer nivel. La cifra de 17 millones de fumadores se incrementa por los fumadores pasivos, notablemente. Así es. Todo fumador tiene alguien cerca, pero se podría duplicar o más, ¿no? O más, porque es incontable. Sí, sí se administraron ya y se clausuró. No fumes en lugares cerrados, restaurantes, cabinas, aviones, etcétera. Pero, y te limitaron a un espacio donde dices, bueno, en el fumar abierto no necesaria puedes fumar en cualquier lado. Si tú vas fumando en la calle y tú pasas y va, te vienes con todo el vago del tabaco, eso tampoco es permitido. Ojo para las personas y el respeto de los que no queremos fumar. Ahí, y debe haber una política pública, existe, donde debe haber marcado con cebras y lugares en los espacios públicos que solamente ahí se te permite fumar y el tiradero de la ceniza y colilla. Que esto no es ejercido por una responsabilidad ciudadana en la educación. Países que han instrumentado políticas más rígidas para el espacio de fumar y no fumar, ¿han obtenido resultados? ¿Se nota ya? Sí, sí se nota, porque se nota el incremento a nivel mundial son ocho millones de personas que mueren anualmente a consecuencia directa del tabaco. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los alemanes? Ellos te dicen, bueno, sales del aeropuerto y en el aeropuerto, fuera ya en su estancia de ciudad, te colocan precisamente un lugar nada más para fumar. Y en eso tú te puedes fumar y puedes tener una estancia de determinado tiempo para un cigarrillo. Entonces, porque se van intercalando por tiempo, que te dan cinco minutos. Pero después de ahí, porque también ejerces tu libertad de fumar. Y después de ahí, bueno, ese es un paso de autocontrol, que parecería una medida muy simple, pero bueno, hay que saber que la política pública, la mayoría de las veces las cosas más simples y más sencillas son las que pegan en los resultados. Claro. ¿El gobierno se ha esforzado? ¿La Secretaría de Salud? Me da la impresión que, como tú bien dices, hoy debe esforzarse más, hoy debe ser más inteligente y más flexible. Te puedo decir, mira, vamos a hacer cuentas. ¿Qué te parece? La economía del cigarro. La economía del cigarro son, si tienes un salario mínimo de ochenta pesos, vamos a decirlo así, y te fumas una cajetilla al día a la semana. De los baratos, ¿no? Pues... Los alas o no sé. Bueno, los alas serían un poco más barato, pero ¿qué te parece uno de esos rojos? Ya no existen los baronet y esas cosas. Ya no existen, señor. Porque eran como los piratas, ¿no? Eran como los parientes pobres del amor de los ricos que estaban a caballo, ¿no? Entonces, sí, de verdad, porque... El baronet era el mal borde de los estudiantes. Sí, sí, sí. Hasta en el vicio y clases, qué verlo. Yo cuando fumé, que fue una corta temporada, fumaba delicados con filtro. Bueno, esos eran o bien de pobre o de intelectual, porque sí, sí. El mancharse los dedos también con unos carmencitas era... Bueno, había delicados sin filtro. Bueno, entonces, en una semana te estarías gastando 336 pesos. Vamos al mes, 1,344 pesos. Y vamos al año, señor, y usted estaría invirtiendo 16,128. Lo cual le da a ese salario mínimo más de la mitad al año de lo que gana, que serían 26,880 pesos. Es decir, que tendrías que conseguir otro trabajo para ganarte y tener la posibilidad de seguir fumando. Claro, ahorita alguien me dijo que mejor dejara de fumar y obtenía un aumento de salario de más del 50%. Si lo puedes ver de manera de salud, bueno, tiene razón, y de manera de economía también. Pero ahora te pregunto, si tú le dices a una persona, ¿cuándo debe dejar de fumar? La respuesta es hoy. ¿Puede hacerlo? Ese es, porque tiene receptores cerebrales para la nicotina. Hay una dependencia física y hay una dependencia cerebral. Porque se hacen receptores para nicotina y ahí pareciera que el médico es más absurdo que el propio paciente cuando le dices, ya no fumes. Y te va a decir, sí, bueno, pero viene la agresividad, la violencia de la detención de la adicción, el cambio de carácter, la sustitución. Porque la base es el síndrome ansioso-depresivo del fumar y el tener una tercera dinámica en la mano de romper el círculo de ansiedad. Que ese es básicamente por lo que fumas y las inhalaciones profundas que te dan satisfacción por la dopamina. Bueno, y a ver, el tema de que le agregaban sustancias químicas para aumentar el placer al tabaco, las grandes tabacaleras. Eso, digo, está documentado, ¿no? Pues esa es una especie de drogadicción permitida y un gran negocio, ¿no? Los contextos del conocimiento. O sea, adicionar a la nicotina y adicionar al quitrán y a lo que tiene el tabaco. Y son válidos porque en los congresos los han hecho válidos. No los han hecho cuestionables. Hay quienes, por ejemplo, le colocan vainilla, hay quienes le ponen menta. No, pero incluso sustancias químicas derivadas de drogas que provocan placer, ¿no? Claro. Que afectan centros de placer en salud. Así es. Y esto te da mayor escándalo de dopamina. Pero, mira, aquí el grave problema es que la salud ha sido, el sistema de vigilancia de salud ha sido rebasada porque estas grandes tabacaleras pasan a los congresos con millones de dólares. A repartirle a los diputados. Ah, sí, claro. Yo recuerdo incluso algunos que se los llevaron en hace algún tiempo, te acuerdas, a Cuba. Y después de ahí sacaron los resultados del dispendio del tabaco. Entonces, es todo un proceso que se tiene que controlar vía economía, vía desarrollo social y vía planeación del país. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Porque el Congreso es el responsable tanto de la cultura, de la percepción de salud ciudadana y de cuánto va a equilibrar el presupuesto en asignación para los datos de control sobre enfermedades y la respuesta anticipada de hospitales y prevención. Es un tema fuertísimo, es una diligencia que se tiene que hacer entre expertis de personajes de las ciencias sociales, de la educación incluso y de la salud para que esto te dé una bonanza de gobernabilidad y política pública. Pero estamos ante algo tan evidentemente dañino que solo la complicidad nos puede explicar por qué no se toman medidas de salud pública. Ahí es donde no te lo explicas, ahí es donde desafortunadamente te está ganando el comercio, te está ganando una sociedad neoliberal de consumo. No, pues es el ejercicio de la libertad de cada quien, pero muchos no llegan a esa decisión de forma libre, adolescentes, jóvenes con otro tipo de condicionamientos. Así es, tanto el grado es de que lo estás viendo en las esquinas o de manera informal en los comercios de las calles donde te están metiendo sin pago de impuestos, tabaco de dudosa calidad o ni siquiera controlados. Entonces, cigarros chinos, cigarros que no pasan ni siquiera, déjate por presupuesto, sino como tú bien dices de los contenidos, como entran al país. O sea, el arancel, todo este tema. Entonces, ahí me parece que sí hay que volver a regular, hay que volver a controlar, hay que volver a vigilar y tomar decisiones. Y con los chinos te gastas menos dinero de lo que dijiste. Sí, claro, así es. Te da más rápido un cáncer fulminante. Porque no tienes control de qué sustancia estás tomando y secundariamente estás dirigiendo esa acción hacia las personas sin economía, sin financiamiento, sin regulación de salud y le pegas a los jóvenes y a los jóvenes en pobreza. ¿Qué tema, doctor? Señor, es algo que se tiene que tomar, no es un tema libre, que se vaya a dejar al viento, no es palabrería. La verdad es que estamos construyendo el producto de nación que queremos para hoy y el futuro. Y estas sustancias nocivas son las que le estamos dejando a las próximas generaciones. Nosotros, si decidimos comenzar hoy a fumar, sabemos a los que nos atenemos porque nuestra edad no lo permite. Estamos más informados. Claro, pero si tú colocas a un chaval de 10 años, 11 años, que ya se comienza a fumar, bueno, pues él no tiene ni la idea, ni el criterio, ni la edad para decidir hacerlo o no de manera conveniente y activa. Muy bien. Si quiere dejar de fumar, de una vez hoy. Hoy es buen día. Es junio. Muchísimas gracias, Gabriel. Señor. Como siempre. Buenas tardes. Para más temas la próxima semana, ¿te parece? Sí, señor. Aquí estamos. Muy bien. Este es el doctor Gabriel Pérez Corona y esto fue Biosalud.